Es una pena que en épocas de pandemia podríamos haber tenido el hospital nuevo, como lo merecemos en Mexicali. Como ustedes ya conocen, están más informados que nosotros, inclusive. Esta historia viene desde la administración anterior, donde licitaron para construir un hospital con recurso federal y recurso estatal. No cumplieron, por lo tanto perdimos como Estado el recurso federal que la federación había dispuesto para el hospital. Y esto ha llevado a un litigio, está entrampado jurídicamente y no hemos podido avanzar con ese tema que tanto nos hace falta. Y que ya ven que es una pena como tenemos ahorita el hospital general de Mexicali, inclusive inconcluso también, desde el terremoto que quedaron de tumbarle peso en las azoteas, en los dos últimos pisos. Y tampoco ha sido concluido porque tienen un litigio. Cerraron el contrato y a nosotros nos impiden. Está reportado como si estuviera terminada la actividad y si nosotros avanzamos sin tener jurídicamente la claridad o la autorización, seríamos sujetos a una penalización porque está reportado como si hubiera terminado la actividad. ¿Cuánto faltaría realmente para la actividad para este último piso del hospital general? Bueno, ha de ser un trabajo como de unos cuatro o cinco meses para cortar traves que quedaron inconclusas. Ahorita lo que hicimos nosotros desde que llegamos el 20 de noviembre del año pasado, aquella lluvia que hubo cuando estaba el desfile, se empezó a colar toda el agua al hospital con el guano de las palomas. Era un desastre. Fuimos a ver qué estaba pasando. Teníamos 20 días en la administración y nos dimos cuenta que las traves estaban sueltas. Entonces, con cable de acero, hablamos a un ingeniero para que nos dijera cómo proteger el hospital y cómo impermeabilizar para que eso no volviera a pasar mientras nos resuelven las autoridades cuando podemos iniciar la terminación de la demolición de esos pisos. ¿Ninguno de los dos años? ¿Ninguno de los dos? ¿Qué se traduce económicamente? Se traduce como entre lo que le deben al contratista y lo que falta por hacer son más de 10 millones de pesos. ¿No habría ninguna solución de estos dos temas durante el 2021? No, ahorita no. Todavía hoy no tengo la certidumbre de poder aplicar un recurso para ello. Ahorita en salud nos vamos a enfocar en el almacén para medicamentos.